¿ Acts? Este avatar es tan bonito, pero es 커�inocho ¡Choo-ri zhoo-ri, chainia! Tu ty-tu ty-tu, ty-tu-tu, ty-tu No sé cómo se baila pero... Milio dice dicho te espía Milio te espía Milio puede ver si eres una persona muy buena o una mala Así que ten cuidado, wauto ¡Fauski! Ten mucho cuidado ¡Que lindo! Mmm ¿Millión o Zodiac?